Esto que muestro que quiero tener siempre y busco concretar con mi familia es lo que nunca tuve. Ok, fue el camino de acá, ¿no? Exacto, que no me fue mal, pero nunca lo tuve. Hubo esa carencia. Nunca tuve un papá. Había una imagen paterna por allí, ¿no? Entre mi abuelo y mis tíos y lo que quieras, pero nunca tuve un padre, nunca tuve un papá. Y eso es lo que quiero que tengan mis hijos. No lo tuve. Te la enseñaron. Aquí estoy. Como a mí, a mí mi papá me abandonó y lo primero que me enseña, después de perdonarlo, porque hubo una época cuando yo aprendí a manejar, ¿no? Yo me acuerdo que ya se manejaron, así quiero que aparezca este hijo de la madre. O sea, ese era el rencor que yo tenía con este hombre. Pero después creces y dices, ok, lo primero que sí aprendí es a no ser un papá como tú, ¿no? Eso ya es lo primero que aprendí. Exacto, por ese lado, gracias. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí, perdona, si me dices, pues porque tienes su ADN en el 33% de todas tus células. Claro. Pues enojarte con tu papá o con tu mamá es una tontería. Es una tontería, por supuesto, por supuesto. Y se lo dije una vez, ¿eh? Porque aparte, fíjate lo que es la vida de Simpática. A los veintitantos años, o sea, ya prácticamente veinte años después me lo reencuentro. Después de no verlo desde los seis. Ok. Nunca lo volví a ver jamás hasta los veintitantos en México. O sea, pero estabas consciente cuando se fue, cuando se va. Se despide de ti, o sea, de repente simplemente pum. No, mi imagen, no sé si lo bloqueé tal vez, que puede ser una de las teorías. Yo estaba muy contento, mi familia estaba muy unida, jiji, jo, jo, y de repente ya no estaba. No tengo el momento de la separación, de la despedida. No sé si hubo despedida o no. Hay ciertos recuerdos muy vagos por ahí. Pero yo crecí con una idea y era la idea de no se habla de él. Es el innombrable. Ok. No, el, el, este, sí, este, ya sabes. Entonces yo decía, por, no entiendo. ¿Dónde es que pasó? Pero no se habla de él. Pero no se habla de él. Entonces esa era la versión que existía, la parte mala de este tipo, que la chingada. Cuando lo conozco, me di la oportunidad a mí de escucharlo, de decir, a ver, te voy a escuchar, güey, sí tengo ganas de escucharte, de saber tu versión. Y me la contó. Y dije, guau, sorprendente tu historia. No es la que yo tengo, no es con la que crecí. La respeto. Y respeto la de mi casa, la de mi mamá, la de mi historia. Cada quien, no creo ninguna. No, pues te creas la tuya misma. Yo creo la mía. Y que ellos sigan cada uno con sus historias. Y está bien y es respetable. Y le agradecí a cada uno en su momento lo que hicieron por mí. Y eso creo que es la parte interesante. Ellos se separan cuando yo tengo seis años. Y crezco totalmente sin él, pero con la imagen de mi abuelo. Vivía yo en casa de mis abuelos. ¿Tu abuelo materno? Materno. Porque a partir de la separación, mi mamá se viene a la Ciudad de México. Mi hermano se va a casa a unos tíos y mi hermana... O sea, la familia completa se abre por completo, claro. Por eso es a lo que te digo. Empiezo por este lado, lo que no tuve. Ahora, la familia que tuve y que tengo finalmente siempre fue muy unida. Yo recuerdo el fin de año era fantástico. Era... ¡Wow! Se reencontraban. Las navidades. Eran increíbles porque aparte todos nos juntábamos en mi casa, que era la casa de mi abuela. Todos. Familia de seis hermanos. Por dos. Son doce nada más los tíos. Alguno que otro divorciado igual y demás. Más todos los primos. Pero hubiera sumando primos y chamacos. Entonces, eso era una casa de locos, divertida, entretenida. Les encantaba la fiesta, les gusta. Entonces, de repente, uno sacaba la guitarra y se ponía a cantar y se armaba la bohemia. O en la playa todos se juntaban y hasta la noche y armaban la fogata. Y era padrísimo. O sea, era una familia muy, muy unida. Pero el tema nuclear sí estaba separado. Papá, mamá, hijos. De ahí en fuera, todo alrededor era muy unido. Pero esa parte nuclear no existía. Y es la que les has dado a tus hijos hoy con mucho afán y con mucho amor. Sí, es la que intento constantemente. Y le sigo buscando y cometes errores y la riegas y luego no aceptas. Y luego te tuerces y dices, perdóname, no era por ahí. Pero pues es parte del aprendizaje. ¿Y tu mamá y tu papá están ahora cerca de sus nietos? Mi papá murió y mi mamá está en Veracruz. No ha tenido mucha oportunidad de venir para acá porque mi abuela vive todavía. Mi abuela tiene 101 años. ¡Órale! Va para 102. Entonces, pues obviamente, pues las necesidades de una persona tan grande y que ya aparte no se puede mover. Tiene mucho tiempo, tuvo mucho tiempo en una silla de ruedas. Ahora está en una cama que ya nada más la levantan un poco, pero pues ahí está y está lúcida y demás, pero requiere de... De atención al 100%. 100% la atención. Y están mis tías allá con mis tíos y demás y están al 100% ahí metidos. Entonces, eventualmente, yo el día que puedo me lanzo. Ahorita tengo mucho rato de no poder entre que la gira y que el teatro y que el tal y no sé qué, pues ya no he podido, pero pues eventualmente nos hablamos. ¿Has hecho algo en tu carrera o en tu vida que preferirías que tus hijos no se enteraran? Así que digas, hijo, hasta me avergüenza. No. Nunca, 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 jamás. Existe esta parte, fíjate, de los actores que es muy dicho entre muchos actores. No, 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 yo no, 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 que mis hijos, no. Cerca, no, hombre, esta carrera. Estás feliz. ¿Por qué no? Si lo has hecho con pulcritud, claro. Si yo estoy bien en mi carrera, ¿por qué no voy a querer que mis hijos lo hagan? Sí, claro. Me ha ido bien, lo ha hecho bien, me he divertido. Ha sido una friega, pero pues como en todo en la vida quieres que te vaya bien. Nada más, güey. Sería absurdo que yo le diga a mis hijos, no hagas lo que yo hago. No, ¿por qué no? Güey, está chido lo que yo hago, está súper chido, güey. La pasas bien, te diviertes, te entretienes, conoces, vives, convives, hay fiestas, se ponen buenas, güey. Está padre. Ven y hazlo, si quieres. Nunca los he forzado a ninguno de los dos. De hecho, pocas veces me acompañan a los foros. De más chiquitos me acompañaban, ahorita ya no. Y sí, sí, pues ya me lo dirán en su momento, pero no los he forzado jamás a nada. Ellos que tomen su decisión. Bueno, ¿cuál ha sido el periodo de tiempo que más ha pasado sin chamba? ¿Qué dices? Híjole, cabrón. La pandemia fue horrorosa. Dos años te aventaste. ¿Así, sin chamba, cero? Un rato, pues casi. Sí, o sea, los actores tenemos como esta parte, algunos, que nos va muy bien en un momento, pero de repente dejas de trabajar y tienes que empezar a agarrar y a cerrar la llave. O a hacerte autoempleo. O a hacerte autoempleo, lo que sea. O a hacerte tus propias producciones. Pero ahí no había para dónde. Afortunadamente teníamos un colchón, pero la sufrimos muy cañón. O sea, sí era de, güey, ¿qué hora, qué, güey? ¿Y ahora qué hay que hacer? Y hubo un momento que tenía yo, teníamos dos hipotecas. Yo tenía un departamento que estaba pagando y la casa donde vivimos actualmente. Entonces era de, ¿qué chingos hacemos? ¿Qué hacemos? No hay chamba, no hay tal, no hay no sé qué. Entonces empezar a rascar, a apretar, a mover y a vender cosas y a decir, porque si no, no sale. Y fue un momento complicado. La pandemia fue... Dura para ti. Muy dura. De aprendizajes. Mucho aprendizaje. Pero afortunadamente, te digo, nos hemos sabido administrar muy bien. Nunca hemos sido despilfarradores y no. También cierta disciplina en las finanzas, también es cierto. Fíjate, me gustaría tener disciplina financiera en el tema de saber invertir, saber este tipo de cosas. No me ha ido mal, pero creo que necesito estudiarle mucho por ahí.